La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de la Mujer invita a las organizaciones, asociaciones, instituciones, fundaciones, grupos o redes de mujeres a postularse y a ser parte del Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio, el cual es un órgano colegiado a nivel propositivo y deliberativo conformado por lideresas envigadeñas. Quienes deseen postularse para representar y ocupar las vacantes en el Consejo Consultivo podrán presentar su aspiración hasta el domingo 22 de agosto a las 11.59 pm. Hoy quiero invitar a todas las mujeres del municipio de Envigado que hacen parte de un grupo, organización para que se sumen al Consejo Consultivo de Mujeres. Ustedes son parte fundamental del desarrollo y transformación de nuestro territorio. Si tienen alguna duda o inquietud se pueden acercar a la Secretaría de las Mujeres del Municipio de Envigado. Recuerden que estamos de puertas abiertas para todas ustedes. La Administración Municipal brindará todas las garantías para que el proceso democrático guarde absoluta legitimidad y amplia participación, buscando la mayor pluralidad y la representación de diversas voces y expresiones de nuestro territorio. Juntos sumamos por Envigado.